¡Qué bonito, ayer! ¡Qué bonito, ayer! ¡Qué bonito, ayer! ¡COLOMBIAS TOTRE PRESENTE! ¡Porque es lindo! ¡Qué bonito! ¡Das botito, das botito! ¡Qué bonito! Gracias a la ministra directiva, nuestro gran amigo y licenciado Gustavo Silva, alcalde de Cantomera, la señora vicealcaldesa Karina Arzano, nuestra compañera concejal, señora Marcia Vela, nuestra herenita del año anterior que fue elegida de nuestros adultos mayores. Como no saludarles también a todos nuestros adultos mayores en este día tan especial que ha preparado la Secretaría Municipal de Mera, a todo el personal técnico del Patronato, a todo el personal técnico del municipio, a todos los amigos que nos han visitado. Realmente este día es un gran día en homenaje a todos nuestros adultos mayores que han dado mucho por nosotros. Realmente es un privilegio estar acompañado con todos ustedes. Para nosotros siempre es un honor compartir con ustedes este día y como dijo el señor alcalde, deben ser todos los días del año. Estamos aquí para servirles siempre. Nuestro compromiso es atenderles y que hoy día tengan un bonito día, que lo pasen de lo mejor. Muchas gracias por estar. Nuestros adultos mayores en todos los adultos mayores en todo el cantón vean, porque para mí no solamente es un solo día, sino todos los 365 días del año debe ser el día del adulto mayor. Porque ustedes, al ser muchos años, han dado, han dado mucho más que todo, no solamente por el cantón, no solamente por la provincia, sino por el país también. Lo han dado todo lo que debían dar. Y ahora tienen que estar considerados ustedes como los adultos mayores como ejemplo para mucha niñez, para mucha juventud. Desearles en este día muy especial un feliz día. Siempre, siempre van a tener mi apoyo, como siempre lo he dicho, en esta administración, de parte de los amigos de siempre, de parte de los compañeros concejales y concejalas, por el bien de todos los adultos mayores, de todo nuestro cantón. Quiero darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y quiero tener este día, en estos momentos, que lo disfruten y estar más que todo muy contentos de esta administración. Bienvenidos a cada uno de ustedes.